Mire, todo eso es la suciedad de ratones. Encontré huellas de roedores en cada rincón de este apartamento. Es cuando entraron dos serpientes. Una aquí en la sala y la otra fue en el baño. A los roedores y serpientes se suman tres inundaciones, alega la inquilina. Aquí se llena todo. Cuando uno pasa al baño, se pasa a la tina. Elena, junto a sus hijos, ha vivido por más de dos años en el complejo de apartamentos Elliot en Norcross. Con cuatro niños pequeños, uno con una condición especial a raíz de toda esta situación, ¿qué le pidió usted a la administración? Yo les pedí que me movieran a un apartamento en buenas condiciones. ¿Y qué le dijeron? Dijeron que sí me iban a cambiar, pero como yo tuve una emergencia en el mes de abril con mi niño que le dio la neumonía, estuve esperando y nunca me llamaron. Lamentablemente, el pequeño de tan solo cuatro añitos falleció el 9 de julio. Entre las causas de la muerte, insuficiencia respiratoria y neumonía. La madre soltera se enfrenta en estos momentos a una demanda por parte del complejo de apartamentos por incumplimiento del contrato al no pagar la mensualidad del mes de mayo. El 22 de mayo yo tenía una corte. Yo no me presenté por lo mismo de que mi niño se me enfermó en casa, pero yo volví al siguiente día. Le dejé una carta, pero hasta el día de hoy no me han resuelto nada. Llegué hasta las oficinas del complejo de apartamentos, donde me explicaron que estaban al tanto del caso, mas no podían brindar declaraciones por ser un proceso que está en la corte. Nos proporcionaron un correo electrónico de la compañía matriz. Les escribimos y llamamos para conocer su versión de los hechos. El número que le dijeron no está en servicio en este momento. Una de las grandes preocupaciones e interrogantes en este caso es si un niño que está expuesto a los ruedores y la humedad puede ser más propenso a tener neumonía. El tener una infestación de lo que son los ratones o las ratas definitivamente puede causar problemas médicos. Predispone a los niños a tener obviamente neumonía, sinusitis, infección de oídos. Retomando la situación actual de la señora Elena, esta fue la pregunta que pidió le aclaráramos. ¿Cómo yo le puedo hacer para resolver este problema? Tiene que buscar una negociación con el rentero para que ya sea que le reciba el pago de la renta y la cambie. Porque el problema que tiene la señora legalmente hablando es de que como no ha pagado la renta ya procede que la saquen del departamento. Entonces ya están días en que eso pueda pasar. ¿Pero hasta qué punto un complejo de apartamentos que está dispuesto a cambiar a la familia de unidad es responsable de la salud de los que viven en él? Veamos. Existe responsabilidad directa y de acuerdo a la ley de Yoya, los renteros tienen la obligación de mantener el inmueble en condiciones habitables. Y el mensaje hasta ahora para todas las personas que viven en complejos de apartamentos es el siguiente. Si usted es un arrendatario, tiene derechos, como antes lo mencionó el asesor legal, pero importante, también tiene deberes. Y uno de ellos es pagar a tiempo el lugar donde vive. Para Noticias Univision Atlanta, Ana Lourdes Herrera.